Muy buen día tengan niños y niñas de quinto grado. Sean bienvenidos a esta su clase de matemática. En esta ocasión seguimos trabajando la unidad número 11 correspondiente al tema de los polígonos. Y este día haremos el repaso de la unidad. Esta sería la segunda parte del repaso. Les saluda la profesora Marielena Melcarz con la clase número 2 y nuestro objetivo es comprobar lo aprendido en la unidad de polígonos. Los materiales pues regla y laves. En la guía del docente trabajaremos la página 159 y en el libro del estudiante la página 125. Bien, comenzaremos este día haciéndole una pregunta. ¿Qué es un hexágono regular? Vamos a ver, de todo lo que hemos aprendido en esta unidad, tú me puedes decir lo que es un hexágono regular. Correcto, un hexágono regular es un polígono que tiene seis lados iguales y también seis ángulos iguales. Recuerda que con un solo lado o un solo ángulo que sea diferente deja de ser un hexágono regular. Muy bien, aquí tenemos la figura. Este es un hexágono. Tiene seis lados y tiene seis ángulos de la misma medida. Bien, vamos a resolver entonces los siguientes problemas. En el primer caso nos dice que el piso del salón de una iglesia tiene la forma de un hexágono como en el dibujo. Este es el hexágono. A primera vista podemos observar que este hexágono no es un hexágono regular porque podemos ver que hay un lado que mide 20 grados y hay otro lado que mide 10 metros. Uno 20 metros y el otro 10 metros. Como ya esas medidas son diferentes, entonces este hexágono es un hexágono irregular. Muy bien, la pregunta es ¿cuánto mide el perímetro del piso? Es decir, a la orilla de este piso, ¿cuánto mide? ¿Qué longitud tendrá la orilla? Entonces, para comenzar necesitamos los datos del resto de los lados que nosotros no conocemos. Vamos a comenzar en este triángulo. Este lado de aquí mide 10 metros. Podemos observar que los ángulos son de 60 grados. Solo nos presentan dos. 60 más 60 son 120 grados. Y nos faltaría únicamente 60 grados para completar la medida total de los ángulos interiores de un triángulo, que es 180. Por lo tanto, puedo asumir perfectamente que este es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Y como eso es cierto, entonces la medida de este lado es de 10 metros. Bien, observamos también que al otro lado, en el otro extremo, tenemos un triángulo similar. Por lo tanto, también tendrían sus medidas de 10 metros y 10 metros. Y finalmente nos falta este lado de aquí. Veamos entonces que este es un rectángulo. Y este lado mide 20 metros. Por lo tanto, la medida de este otro lado también es de 20 metros. Bueno, ya tenemos nosotros todos los lados. Ahora, para encontrar el perímetro de esta figura, nos bastará sumar todos los lados. Por lo tanto, el peo de este ejercicio será sumar 10, que serían los primeros 10 de aquí, más 10, más 10, más otro 10, que son del otro extremo, más otro 10, más 20, más 20. Hemos sumado 4 veces 10 y 2 veces 20. Hacemos la suma y decimos 10, 20, 30, 40, 60, 80. Al sumar todo esto, obtengo el valor de 80. ¿Qué significa? Bueno, que el perímetro del piso de la iglesia es de 80 metros. Muy bien. Ahora veamos este segundo ejercicio. En el centro del piso de la iglesia, se colocó una mesa que tiene la forma de un decágono regular. Decágono, ¿recordamos lo que significa? Muy bien. Significa que tiene 10 lados. Y dice que cuyo lado mide 2 metros. Aquí lo tenemos marcado, 2 metros. Como es regular, todos sus lados miden 2 metros. Entonces, para decorar con mosaicos la orilla de esta mesa, ¿cuántos metros de mosaico se necesita? Como nos están hablando de la orilla, entonces inmediatamente nosotros asumimos que estamos hablando del perímetro. Por lo tanto, nuestro PO quedaría de la siguiente manera. Mira, la medida de un lado es 2 metros. Y lo voy a multiplicar por la cantidad de lados. Hemos dicho que es un decágono. ¿Cuántos lados tiene el decágono? Bien. Tiene 10 lados. Entonces, al multiplicar 2 por 10, obtenemos el valor de 20. Esto significa que se necesitan 20 metros de mosaico para decorar la orilla de la mesa. Muy bien, queridos niños. Siento que hemos aprendido mucho este día. Les invito a que sigan practicando, que sigan calculando perímetros de algunos polígonos que ustedes tengan en casa. Pueden ser los mosaicos del piso de casa. Puede ser el perímetro de la ventana. Ustedes deciden qué objetos quieren utilizar. Nos vemos en la próxima clase y que tengan un excelente día. ¡Gracias!